¿Qué es el control de grupos? Y todas aquellas cosas, obstáculos o problemas, entre comillas, que puedan suceder, tenerlos al control. ¿Cómo hacemos esto? Pues fijaros, lo primero, hay que utilizar cuando estamos hablando el lenguaje positivo y las preguntas positivas. ¿Por qué? Si yo le digo a Maite, ¿no estará usted diciendo? Y me dice, pues sí, me ha fastidiado, se lo he puesto en bandeja. Luego, nuestra cabeza, el cerebro no coge igual las comunicaciones positivas que las negativas. No es lo mismo decir, no quiero estar gorda, que quiero adelgazar. El cerebro no lo coge igual. Tampoco es igual decir, María bajita, que María no es muy alta. Y tampoco es igual decir a uno, eres tonto, que en este momento está reflexionando poco. No, no es igual. Claro, fuera de bromas, hay que hablar de positivo, porque las personas tomamos las cosas sin positivo, no las tomamos bien. Y el negativo nos cuesta más. Ya, no es lo mismo preguntar a las personas sobre qué dificultades le veía esto, qué problema. Que preguntar, oye, qué os ha gustado, qué aplicaríais, por dónde empezaríais, qué ventaja, qué beneficio. Pero decía, María decía el otro día, no es lo mismo decir problemas que hablar de áreas de mejora. No es decir, habéis perdido, que habéis dejado de ganar. Exactamente. Bien, luego también la colocación. Si tenemos un auditorio pequeño, personas importantes y podemos, lo ideal sería que las personas más conflictivas las tuviéramos a los lados y las de más impacto en el frente. Que tú hay sitios que no quieres que ocupe nadie, pues deja una carpeta, deja una cámara, deja cualquier cosa para que no se sienten. Ahora ten en cuenta también que la colocación muchas veces no podemos hacer nada. Pero si son grandes auditorios o viene mucha gente, ¿a quién no le ha pasado tener un auditorio grande y la gente despidida por todos los puntos? Qué sensación da, una sensación de soledad. ¿Qué es lo que debemos hacer? Es decir, pedirles directamente al auditorio, oye, podéis venir aquí, nos podemos juntar aquí para estar más cómodos. Escucha y empatiza. Importantísimo. Carl Roger era un gran estudioso en este tema y decía que él se dio cuenta que las personas no escuchábamos o teníamos déficit de escucha cuando le hizo una pregunta a la profesora y esta le contestó estructuradamente y le dio una respuesta totalmente válida a una pregunta que él no había realizado. La escucha es una habilidad, hay que prestar atención, concentración y por ello escuchar requiere dejar todo de lado y centrarnos en la persona. ¿Cómo os amostramos que escuchamos? Mirando los ojos, asintiendo con la cabeza, reformulando o diciendo con nuestras propias palabras cosas que ha dicho la otra persona y luego empatiza. Esta palabra que está tan de moda de ahí que empatiza. Dicen hay que ponerse en la piel del otro o en los zapatos del otro. Bien. La piel es difícil y los zapatos tienes que andar 100 kilómetros para entender el otro. ¿Por qué? Porque la empatía es una habilidad de conseguir ponerlos dentro de la cabeza de la persona, pensar como la otra persona, saber por qué está reaccionando así. ¿Cómo podemos ser empáticos sabiendo que le interesa al auditorio? No tomarnos las cosas como si fueran contra nosotros. La empatía también es qué van a necesitar ellos y por qué lo van a necesitar. Incluso entender cuando se ponen en algunas ocasiones de mal humor que sus razones tendrán. Y que no tienen nada que ver contigo. Y luego eso sí, evitar enfrentamientos personales. ¿Por qué? Porque os va a restar toda profesionalidad. Aquí hay personas que creen que tienen un poder y cuando hablan a otros no hay ningún poder. Todos somos expertos en algo. Y como tú te enfrentes a alguien, que lo habréis visto mil veces en la televisión, ¿qué es lo que vas a conseguir? Más enfrentamientos. Y la reacción de que todo el grupo esté en tu contra. Sí. Entonces, por favor, los enfrentamientos nunca. Diferentes puntos de vista, diferentes formas de hacer. Incluso si ya no hay por dónde salir, lo mejor es decir, interesante. Continuamos. Algo importante también, repetir la pregunta. Cuando alguien nos hace una pregunta, hay que repetirla en voz alta. Con dos finalidades. Uno, que la persona se dé cuenta de que hemos comprendido lo que nos quiere preguntar. Y todo el resto que nos ha escuchado, a lo mejor no ha escuchado bien, ahora tiene la oportunidad. Ahora, por favor, si es buena y solo si es buena, elogiarla. ¿Por qué decimos solo y solo si es buena? Porque hay muchos comunicadores que, buena pregunta, me alegro que me haga una pregunta, esa pregunta es muy interesante, esa pregunta es muy inteligente y cuando te llega a ti ya no te lo crees. O sea, si es buena, sí. Desde luego. Decirle a la persona, darle una realimentación. Oye, muy buena pregunta. Es una pregunta muy bien pensada. Pero no a todo el mundo y continuamente. Que nos hacen una pregunta que realmente no tenemos muy clara. Pues hay quien la devuelve al grupo. Buena pregunta, interesante pregunta. ¿Qué pensáis al resto? No os lo aconsejamos. Porque como el grupo no lo sepa, ¿dónde vuelve? Y como no sepas cómo quedas, muy mal. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Mira, vamos a tomar nota. Esta pregunta, pues tiene para mí varias soluciones y me gustaría daros la que realmente se adapta a la que habéis preguntado. Voy a tomar nota, voy a investigarla y después de esta ponencia lo que voy a hacer es enviarosla. Y algo que no debemos obviar es la satisfacción de la audiencia. Si le ha gustado, si no le ha gustado. Esto lo vamos a ir viendo directamente mientras hablamos porque nos dan feedback. Pero al final también conseguir saber qué es lo que me ha gustado, por qué, con hechos concretos, para poder seguir optimizando estas comunicaciones. Y con esto, y viendo ya el qué, el quién, el cómo y los medios que mostró Maite, y vimos cómo se hacía, terminar con una reflexión que para nosotros es importante. Y esa reflexión, ¿qué dice Maite? Es que un viaje de mil kilómetros comienza con un solo paso. Esperamos que tú hagas el primero.